Dígale hoy, faltando apenas 20 días para las elecciones, ya Fran Martínez le lleva 10 puntos al León. No hay para nadie. Aunque 19, vamos a darle una pena al León. ¡Gracias! Si bien es cierto que es totalmente normal, que es democrático, que cada uno de ustedes tenga una preferencia particular por uno de los candidatos o candidatas a diputada, no es menos cierto que esa competencia, que esas pasiones, tenemos que mantenerla dentro del límite de la unidad. Ojo con eso. Si algo nos ha permitido construir esta historia de éxito que estamos construyendo en el Partido Revolucionario Moderno, es precisamente mantener la unidad monolítica alrededor de un propósito en común. De manera que le pido encarecidamente a las compañeras y compañeros que independientemente de que estén apoyando a una candidata o a un candidato a diputado, vamos a respetar al compañero de al lado. Vamos a respetarnos entre nosotros, porque aquí lo más importante es mantener al Partido Revolucionario Moderno y sobre todo, lo más importante es garantizar el triunfo de nuestro candidato. ¡Gracias! 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 Se había comprometido la salud del pueblo dominicano y la economía de los más vulnerables del país. Llegó Luis Abinader, activó un plan para mitigar los efectos del virus, controlar su tasa de positividad y letalidad y también se embarcó en una ambiciosa campaña de vacunación convirtiéndose en un referente nacional e internacional. Luis Abinader, invitado por la Organización Mundial de la Salud, fue a Ginebra, Suiza, para explicar cómo había magistralmente gestionado la pandemia. Para que tengan una idea, solamente en el año 2022 se inyectaron más de 80 mil millones de pesos en subsidios para proteger a los más pobres de la República Dominicana. Compañero Frank Martínez, ex senador de la República, ex diputado de la República y ex fiscal de la provincia de la Romana y próximo senador de la provincia de la Romana. Compañero 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 Compañero